Sí, sí, exactamente, como decís vos, este aporte que viene con un esfuerzo realmente importante que ha hecho el Intendente y bueno, a través de servicios públicos hoy tenemos esto que va a estar destinado para nuestro pueblo que lo necesitaba muchísimo realmente porque el crecimiento de tanto de Goblan como de Agote es muy grande y día a día crece esto, entonces necesitaba este tipo de herramientas y bueno, lógicamente se necesitarían algunas más, pero bueno, ya esto es un puntapié inicial como para que las cosas se vayan encaminando como corresponde. Uno recuerda que siempre se habló sobre la posibilidad de una delegación municipal en Goblan por toda la importancia que tiene, por la gran cantidad de gente que está residiendo, ¿se ha avanzado en algo en ese tema? El tema de la delegación, yo pienso que es el próximo paso que va a dar el señor Intendente porque lo tiene muy, muy, muy bien presente y está tomando, de acuerdo a las cosas, va tomando color lo que va a ser la futura delegación, así que yo pienso que en cualquier momento eso va a ser una sorpresa y se va a dar como fue anunciado. Medina, ¿se tiene estadística más o menos de cuánta gente vive en Goblan? Mirá, no te diría con exactitud, pero yo creo que debe andar en las 5.000 personas, o si no hay más. Sabemos que por estos días se está trabajando en cosas importantes, como por ejemplo la concreción del propio club. Exactamente, la semana pasada, casi coincidentemente el viernes, tuvimos una reunión en la Sociedad de Fomento con un grupo de vecinos y gente que está muy interesada en el tema del club, donde también fue invitado el señor Silvestre, Secretaría de Deportes. Bueno, se charló, la idea siempre ya hace rato que venía presente, una de las personas que estaba muy abocada a ese tema y que interesó mucho y le interesa y realmente es Julián Isagorat, un reconocido vecino acá de nuestra zona. Y bueno, ya se logró dar el primer paso, que fue formar una comisión donde se le invitó a algunos participantes de la Comisión de la Sociedad de Fomento, van a participar también, se le invitó a mí, yo le voy a dar una mano en todo lo que esté a alcance mío. Bueno, se formó una comisión y bueno, ya el primer paso está dado y el trámito ya está encaminado. Tienen escuela de importancia, van a tener un club, ¿qué es lo que está haciendo falta? Mirá, el espacio físico está, el pedido no es muy grande, no da para que sea una cancha de 11, para una cancha de 9, normal, y bueno, se arrancaría ahí, se está haciendo toda la tramitaría de los papeles y demás, que ya se venían encaminando, así que lo está dando un gran aporte, por lo que yo tengo entendido, la Secretaría de Deportes, así que, y Julián, que es una persona que para esto es un experto porque se desenvuelve muy bien en el tema. La última, en el tema servicio, ¿cómo está el tema de las calles, el sistema sanjeo? ¿Qué es lo que hace falta hoy, en lo inmediato? Y sí, la limpieza, principalmente la limpieza, es muchas las cosas que hay que hacer, los arreglos, los caminos, las partes de la zona rural, la gente que se moviliza con camioneta y otras cosas, en un momento fueron afectadas, pero bueno, lentamente se va solucionando el tema, lo que sí, necesitamos lo que es la base del pueblo local, digamos el centro de lo que es Goblan, hay muchas calles que realmente la limpieza hace falta, hay muchas rameríos donde tapan y obstruyen las cunetas, y hace falta el sanjeo, el carácter urgente, el sanjeo de todas las calles, y bueno, es como que un poco también hay que, el vecino tiene que colaborar, porque el vecino como que a veces no le interesa y hacen las podas, las casas de acá, los terrenos de acá de Goblan son grandes, son de 20 por 50 normalmente, algunos un poquito más chicos, o sea que tienen mucha planta y la poda cuando la hacen, sacan toda la calle, sin previo aviso y demás, pero bueno, se tiene que concientizar mucho en eso, pero bueno, amén de eso, necesitamos que el personal municipal de acá, de esta zona, esté más abocado a este tema de la limpieza.